y aquí yo espero que se vea pero que se vea porque yo veo el lente vamos a meterle a resident evil 4 papá no le he metido yo no le he metido y no he visto videos no he visto nada simplemente le voy a meter me lo pongo esto, a ver a ponerme esto y prenderlo, ahí lo prendí ahí lo prende, que paso, voy a poner el control voy a ponerlo voy a ponerlo voy a ponerlo ok 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 ¿Cómo pincer tal dito? ¿Cómo pincer tal dito? ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Vile Shea que está aquí! ¡Qué pantalones! Yo lo veo bien. Yo voy a tener que empezar este video de nuevo. Míralo aquí. Míralo aquí. Lo encontré. ¡Qué pantalones! Ok. Ok. Ok, ok. 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 así ok ahora si mi gente que hay aliado hay aliado para ver achu déjame ponerme esto vamos a poner uno primero a ver como se escucha afuera carajo que paso? quieres jugar en el móvil así? no! ya me puse el casco este a ver como un pepino ok ok configuración ahora puedes usar el puntero ok puntero le hice para moverte con el menú aline el puntero con el objeto y presionar ok pero pero mi zona de juego mi zona de juego no es no es la misma del torno carajo no mi gente aprenda configuraciones establecer área de juego ahora la madre ajá es establecer área de juego temporal crear área de juego o editar ok editar aquí aquí quito y aquí quito ok y aquí quito ok parado modo dominante derecha modo pilar la consola no solo no solo se aplican a este modo, también se pueden guardar independientemente los ajustes compartidos con el juego original tenla en cuenta y consulta las descripciones de cada ajuste los ajustes del modo VR se encuentran en la sección de ajustes codificaciones historia nueva partida asistido, todas las armas tienen un amicalizer, pueden desactivarse en modo VR tendrán más municiones para recuperar salud oye que mal se lee que mal se lee con estas cosas es posible que encuentre información muy útil enfundar armas y oscara a continuación comenzar el tutorial hay un tutorial también inicia el modo de vista a continuación un ilegal no un ojo no expulsar cargala expulsar cargador expulsar cargador expulsar cargador expulsar cargador se siente bien lento el gatillo supongo que es porque después supongo que es porque después ya los totales supongo que es porque después uno mejora y no tiene esa fuerza vamos a jugar opciones opciones digitales ¿Ah? ¿Quieres ir ahí o haga? ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo decir que no puedo estar aquí en el día de hoy. ¿Qué pasa? y que aquí te ofreceré que la voz de tu gloria la lluvia hacia el maravilloso hace más testigo y acoge el maravilloso y el sol 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 30 de septiembre del 98 un día que no olvidaré el policía que era mío el algún sitio fue destruida gracias a las armas biológicas de hambre yo conseguí escapar pero muchos no pudieron me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno no tenía otra opción las pruebas las visiones casi me matan pero al menos pude despejar la mente sin olvidar lo que pasó el dolor solo un momento esta vez podría ser distinta debe serlo que no mira ¿Qué pasa? Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí y lleva avanzando mucho tiempo. Bueno, entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Bueno, pues creo que es aquí. ¿La naturaleza llama? Ahora vuelvo. Sí. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más títico. ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo he vigilado el coche. No sé a qué nos vayan a ayudar. Pues vaya a ayudar. Ahora sí. Dios mío, ¿no? Se quedó dormido. Ya no se puede ver para adentro. Para allá tampoco se puede coger. ¡Gracias! ¡No! ¿Dónde se ha metido? 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 Ah, ¿qué es lo que pasa? Estoy preparándome, mi gente, me estoy preparando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito que busques un lado. Puede estar por aquí. Recibido. Veré qué encuentro. No te prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Y ya Y ya Y ya Y ya Así que siempre hay que mirar Así que siempre hay que mirar El cuchillo Ay bendito Al revés L Y raíz no Al revés Al revés Al revés Cuando tú te mueves Se nubla la vista Debe ser al revés R, soltando el botón al hacer el movimiento al lanzar, puedes deshacerte de un objetivo tras agarrarlo, tras agarrarlo, moviendo la mano, moviendo la mano al acceso directo al objeto y soltarlo. Ok. Lanzamiento de objeto. Existen controles simplificados de lanzamiento de objeto. La trayectoria del objeto lanzado se mostrará con L o R2. Los controles de lanzamiento pueden cambiarse en el menú. Tras nada. Es que me muevo y se daña la vista. Aquí está que jodí, jenda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Con pistola no se puede correr. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a comer Ahí está Eso se ve en la madre Vaya Mira Vieron eso mi gente Tú me estás mirando la gallina Y ya está 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.